Bueno, Salvador Bassini, se sufrió, se sufrió, pero cuando no se puede jugar bien del todo, hay que ganarlo con actitud. Sí, reconozco que no hemos jugado bien el primer tiempo, no es que lo superaron, no pudimos manejar a piloto, y no llegábamos con peligro. Entonces, si a vos no te vas a poder manejar, por lo menos tenías que ser más punzante en un contragol, no éramos tan punzantes, nos encontramos con un gol de penalti, y después, bueno, no te puedo decir con los 45 de la manera, que un tipo, que vaya 30 metros solo, un 9 que no le dijeron, te gane la posición y te metes a alguien en el gol, nos hablamos con los chicos en el tiempo, eso es un mazazo que te puede loquear, entonces yo dije, en vez de mazazo, vamos a tomarlo como una bronca, para despertarlo, no un mazazo delocado, porque si no te puede ser un mazazo delocado, bueno, lo entendieron así, pero salimos en el tiempo y parecía que estaba muy duro, entonces, apostamos a otros jugadores, hicimos cambios, gracias a Dios, los que estuvieron dejando todo, y los que entraron, ayudaron a poder ser más protagonistas, y de hecho, por eso hicimos un gol. Sí, claro, en algún momento, estudiantes perdí al medio, en el segundo tiempo también, ahí fue cuando lo pusiste a Soria, lo corriste un poquito al monobusto, y fijate que por ahí después viene el segundo gol, por lo que te pido. El monobusto me sentí una ruedita, yo no puedo creer este tan ligero, la verdad que, es para felicitarlo, que es un tipo que vino muy mal, yo, hasta asustado, pero bueno, gracias a Dios, con 20 minutos muy buenos, hemos salido adelante. Listo, Tano, bueno, no lo vas a tener al mono contra Platense, pero puede jugar Soria, hay jugadores que lo van a poder recortar. Claro, la falta que, viste, Soria, yo le tengo mucha confianza, de hecho, cuando entró, iba un a uno, siempre recupé la pelota, la hacer a un compañero, pero siempre uno cuando te hace un nivel, como tenía el 5-10, de modo ahora, y tenés que seguir cambiando, te duele, te duele, pero bueno, hay que mirar para adelante. Dale, Tano, 6 más punteros. Dale, saludos a toda la gente.